Cumple 60 años el ejército occidental y ha recibido la felicitación del general de ejército Raúl Castro Ruz. Un mensaje a sus integrantes por el potencial defensivo alcanzado, el enfrentamiento a las agresiones y provocaciones del enemigo, el cumplimiento de misiones internacionalistas y el apoyo en la recuperación del país en situaciones adversas. En el acto político y cultural por la fecha fue entregado a la jefatura del ejército un reconocimiento del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera. También fueron condecorados oficiales de ese mando y se les entregó el carnet del partido y la UJC a un grupo de combatientes. Junto a viejas y jóvenes generaciones estuvo presente el comandante de la revolución Guillermo García Frías, jefe fundador del ejército occidental. En emocionadas palabras rememoro los momentos en que conoció a Fidel y a Raúl en la Sierra Maestra, el encuentro de los hermanos en Cinco Palmas, las batallas compartidas en la lucha final por la independencia de Cuba y el triunfo de la revolución. En el momento que termina la guerra, Fidel me pregunta, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy para mi finca a trabajar en la finca y se está equivocado. La revolución empieza ahora y yo lo miré y dije, ¿ahora? Después de haber combatido tanto, ¿ahora es que empieza la revolución? Bueno, pero como respetaba tanto las ideas de Fidel y comprobé que en ese momento empezaba la verdadera lucha. Guillermo valoró el desarrollo alcanzado por el ejército occidental en la alfabetización de los combatientes, en la técnica y el armamento y en las instalaciones. A ustedes, en este día de recordación de la formación de los ejércitos, que fue el paso superior que dio el ejército rebelde, quiero felicitarlo a todos. El orgullo y la confianza en los jóvenes es hoy la mayor satisfacción de este comandante de la revolución, héroe de la República de Cuba. Cada vez que veo el orgullo de ustedes, jóvenes que no continúan la lucha, voy a morir lleno de gloria, de orgullo de haber cumplido con mi deber. Felicidades a todos. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.